Pista Pacha, toma uno Bueno, acá estamos con el Pacha DJ Beatmaker de hoy, de la BDM ¿Cómo estás Pacha amigo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te sentís para hoy? Bien, la verdad que bastante bien Estamos preparando un par de pistas Ya, como muchos saben, ya constantemente Yo como que no freno nunca Siempre estoy constantemente creando pistas nuevas Todo para... ¿Cuántos beats por día te haces? No, y dependiendo Hay veces que estoy un día fértil Literalmente en un fin de semana Y estoy hago como 3 beats Y salen esos 3 beats después en la competencia del toque ¿Hoy trajiste beats exclusivos o es tipo una alegría que tenés vos para... Hay dos cosas, beats exclusivos Y beats que van a salir ahora dentro de poco en el disco ¿Opa? ¿Disco de beats? Disco de beats ¿Qué na es? Eso, ¿qué es chivo? Iba a tirar ahora el 26 de marzo O sea, el último viernes de marzo Voy a estar sacando un disco Que son un total de 30 o 40 instrumentales Todavía estoy confirmando eso ¿Todo vos? ¿No hay colaboraciones? ¿No hay nada? Hay colaboraciones, hay colaboraciones ¿Con otros filmmakers? ¿Con beat makers o raperos también? Con beat makers Bien ¿Se puede decir alguno? Y por ejemplo estamos con Jack Faker desde Venezuela O sea Estamos con Esnar desde Bahía Blanca Con Song desde Los Noriones Y también hay muchos beat makers chilén Bien ahí, bien ahí Bueno, toque ¿Qué expectativas tenés para hoy, Pacha? Que se maten Que se nutran con todos los beat que fui preparando ¿Qué se siente cuando una competencia como de este level Que haga, no sé, un reacote o un reloj que sea Con un beat tuyo y que después, no sé, que se haga viral En esos casos Pasó, me ha pasado Y la verdad que es una locura Porque después como que estás caminando Y encontrás el beat tuyo en la calle Es una locura Me ha pasado, ya me ha pasado Bien ahí Bueno, predicción para hoy ¿Quién crees que puede llegar a ganar? El ciudadano tenía el derecho a responder Oh, bueno, gracias, Pacha Gracias Porque soy muy muso, amigo